Este fin de semana será de definición para los partidos políticos, pues quedarán definidos los candidatos a gobernador, así como candidatos a las presidencias municipales. En lo que se refiere al Partido de Acción Nacional, este domingo se elegirá el candidato candidata a gobernador después de meses de contienda interna entre Alejandro Zapata, Sonia Mendoza y Mario Leal, a pesar de que los dirigentes del partido Blanquiazul han manifestado que se mantiene la unidad al interior del partido. Durante los últimos días fue constante la guerra de declaraciones entre los tres contendientes, donde destaca la denuncia de compra de votos en la Huasteca Potosina por parte de Alejandro Zapata y apoyo desde la dirigencia estatal hacia Sonia Mendoza, así lo dijo el otro precandidato Mario Leal. Lamentablemente veo por otro lado, como en todo el estado, pero especialmente en los municipios más alejados y con mayor pobreza es donde se han dado este tipo de formas de coacción del voto o bien de reparto de despensas y de compra de votos que pueden incidir en el resultado de la elección el próximo domingo. Quien también tendrá elecciones este fin de semana es el PRI, partido que elegirá sus candidatos a alcaldes por diversos métodos de elección, mientras que mañana sábado será ratificado Juan Manuel Carreras López como candidato del tricolor a la gobernatura. Al respecto, el delegado del PRI en San Luis Potosí dijo estar seguro que serán sus candidatos quienes ganen los puestos de elección popular más importantes. Yo no tengo plena confianza de que esas personas que resulten abanderadas por nuestro partido logren un triunfo claro y inobjetable aquí en el estado. Pensamos que hay con qué, tenemos elementos humanos, tenemos el discurso, tenemos la propuesta y creo yo que por esa misma razón va a haber un triunfo claro en esta elección. Finalmente el PRD, desorientado todavía por el golpe político que representó la detención del exalcalde de Soledad Ricardo Gallardo, sigue la indefinición si sumarse a la candidatura de las izquierdas con Eugenio Gobea o proponer a un candidato emanado del PRI como es el diputado Fernando Pérez Espinosa. Bueno, el sábado 14 de febrero seció en el Consejo Nacional, uno de los puntos prioritarios para el tema político del estado de San Luis Potosí es el tema de gobernador, se definirá alguna propuesta en el tema de la gobernatura, lo hemos venido planteando, el candidato fuerte por parte de las izquierdas, candidato registrado, pues es el señor Eugenio Gobea. Facundo Castillo, Noticieros Televisa.